Tengo el baile y su voz, y quiero decir que nací, que sigo a vosotros. Estamos con Emiliano Grosso, entrenador del primer equipo de basque de Villa San Carlos. Bueno, Emiliano, pasó una nueva prueba para el equipo, un amistoso. ¿Cómo lo viste a tus dirigidos? Bueno, buenas noches. Bien, estuvo bueno. La idea era jugar contra otras caras que no sean las nuestras, ¿no? La del propio equipo, para generar confianza, para trabajar algunas cositas nuevas que vamos metiendo, para conocernos, sobre todo a mí, en mi nuevo rol y entre ellos. Y sirvió, sirvió. La idea era jugar, jugar, plantear algunas ideas nuevas. Y por momentos se vieron, por momentos no. También la ansiedad hace mucho tiempo que no juegan por el torneo oficial que arranca la semana que viene. Y eso, viste, por momentos juega en contra. Jugamos con Emiliano, con Emiliano de local, que ya jugamos, ¿sí? Que acá de local ganamos y allá perdimos. Nada, se incorpora Walter y Fede, que no estaban, Fede Pocay y Walter Cordero, que no estaban en el primer torneo. Y con la expectativa de hacerlo mejor primero nosotros, de establecer una identidad y después, en función de los rivales. Bueno, en este caso, Meridiano, tratar de hacer lo mejor posible, tratando de sacar la ventaja de donde tenemos un poquito más de juego individual. Bueno, Emilio, vos que sos un técnico de la casa, ¿no? Dirigir las categorías menores, pero en este nuevo rol, como decías vos, en el primer equipo de Villa San Carlos. ¿Cuál es la sensación que tenés? Son sensaciones. El torneo, se me cruzan miles por la cabeza, ahora el miércoles, hasta que llegue el miércoles, que arrancamos el torneo, no llega más. Parece que estamos durando hace un mes, pero hace dos semanas, está la segunda semana. Es poco tiempo para un montón de cosas nuevas. Y estoy ahí, ansioso, ansioso y con ganas de que llegue el momento. Y espero que no me agarre con él, ¿no? En color de baile y su nombre, y quiero decir que nací, que sigo a vosotros.